¿Qué onda mi Juanito? ¿Cómo antoja un chorizo con huevo? ¡Uy! ¿Un huevo con chorizo? No, de ese. Chorizo de puerco. De cuerco, no de cuerpo. Oye, algo así, algo jugoso. ¿Con pan, plato o como quieras? A ver, ¿cuál será mejor? En la... ¿Eh? Con la chora de cucharada en chanvela o en la... ¿Cómo sorprendeme? Es la misma, un plato y otra. Un plato. No se me... No voy a hacer que la copa la agarre para otra cosa. Ah, no, sí, las copas. Acá donde las copas de vino me sentí muy... ¿Qué le ponemos? Tú ponle todo lo que quieras. No sé, algo jugoso, se me antoja. Oye, ese pulpo... ¿Brilla, no? Sí, este pulpo está bronceado. No, no sé. Luis Miguel acá, tipo... El arroz de la playa, yo creo que acá está bronceadito. Mira, se mira bien blandito. Hay que decir una cosa. A ver. Si quieres dejar la pobreza por un lado... Sí. Cómprale cachos a mi compa. ¿A la que está allá? Sí. ¿Dónde dice la gente que nadie se ha sacado nada con él? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿A poco tú le has pegado al gordo? Al flaco nomás le has pegado. Nomás cuando viene a cobrarme. Dice el vato que ya estoy próximo a sacar una lotería. Ahí está lista. Que se pegue, que se pegue. Dice él, para que no se compran. Es que es bueno para vender, pues. Bueno para la labia. Ha de tener unas tres novias, ha de tener. No, 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 no. Siendo hoyo, aunque sea... No, no, no. Ese... Un abrazo. Es una lecha de la mochina. Trae campaña, bigote o molote. ¿Abusado, Chori? No te vayan a agarrar descuidado. Rasúrate. Ya se rasuró, mira. Y eres hecho. Ya, ya, ya. Méralo. ¿Está brava? Una sola visita que le hizo la muchacha. Aquí lo transformó. Imagínate que se da la visita de noche. Lo va a transformar por el Barbie. Le va a pintar las uñas, el pelo. Naturalito, compa. Natural, así como soy yo. Nada de salseado ya. Ay, está bien helado. Está para ver que está el molcajeta aquí. Vamos a ver qué chulada. De aquí me encontré en Ofelio. Ofelio. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Jueves con sabor a viernes. Híjole, mira. No, nomás que me agarraste tarde, mira. No, pues sí. Pero más voy a echar la mano, mira, para qué. Mira nomás. Para que vea la raza de lo que me prepararon. Hombre, a ver. Mira. Este no se ocupa echarle nada. Así natural. Está muy rico. Pero le vamos a echarle nada. Pero le vamos a echarle nada. Miren lo que trae. Miren. Estos camarones de las maruchanas, mira. Ay, ay, ay. Miren. Igualito como el de las maruchanas. Igualito, igualito. Igual, así. Oye, pero a ver qué más trae esa madre. Miren, tres pulpitos. Miren nomás el pulpo. Ay, ay, ay. Hasta sin dientes. Hasta sin dientes. Camarón. Que no toma a vivir. Espera. Oye. Y se llama nada que echarle. ¿Cómo se llama esta madre, güey? ¿Cómo se llama esto? Campechana. Campechana. Ah, güey. Un plato. Una campechana en plato, no en copa. Ándale. Mira aquí el cevichito. Oye, ahorita en el video, antes de que lo prendieras. Oye, está bien helado esa madre. A ver. No, sí. Está bien helado, güey. Está bien helado. Oye, güey. Así no me da frío. ¿Y no me estás tomando qué? ¿Eh? ¿No estás tomando ahí ambarinas como yo? Por favor. Sí voy a tomar. Estamos festejando porque va a cumplir el año de mi señora madre. Día nacional. Día nacional. Todo el mes voy a festejar. No es mi cumpleaños, pero voy a festejar junto con ella. Así es, así es. Oye, y mira. Venga nomás, qué chula. Ay, ay, ay. Este es un saludo para mi amigo, un gordito que tengo por ahí. Anda enamorado. ¿A poco? Flaco. El amor lo tiene, se lo está acabando. No, no, no. Está peor que el que quita lo... No, así le van a decir a la ya sabes quién. Está peor. Pero, pero, le le vamos a dar las gracias a la mujer que lo está apoyando porque... Ya lleva cojo este kilo de abajo. Sí. Pero en nalga. Porque la panza la tiene igual. Sí, pues me bajó la panza por las rodillas. Por las rodillas. Mira nomás. Ay, ay, ay. No te asombraron, no te asombraron. Oye, guarde, me ahogo. Oiga, me ahogo. Esa se me antojó. Ahorita que vi así el camarón. A bañarlo. A bañarlo. A bañarlo. Mira nomás. Mira nomás. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Oye, pues muy famoso, arbolito. Muy famoso, ¿eh? Es muy buena mano. Muy buena mano. No por algo tienen la clientela. Porque cada día es más y más. Son las personas que vienen y degustan estos platillos. Y no son caros. ¿No? Y son muy... Muy sabrosos. Muy buena proporción. La calidad del marisco siempre está muy fresco. Ya es que le llegan aquí a este güey. Tiene el chinchorro, van sacándolo y le cae aquí al Juanito, güey. Pues no por nada la mejor publicidad que tiene es la recomendación de los que vienen y prueben. De boca en boca. Así es. Es la mejor publicidad. Ay, ay, ay. Ahorita me gustan estos caritos así chiquitos. Ay, ay, ay. Pues con el grande en mi ojo, pues no lo puedo. Pues llámenos. Pues estamos, vamos a seguir disfrutando. Sergio, ahorita que empiezas la festejación. Así es. Prácticamente estamos a punto de entrar al último mes del año. Así es. Así es. Pues diciembre no lo cuentes. No, no. Diciembre es... Yo tengo diciembre pegados ahorita. Es lo que pasó. Oye, pues provecho y me voy a pagar una taranta. Ay, ay, ay. Ahí está pues. Ánimo. Pero ¿dónde te van a encontrar, Juanito? Sacaranda diseña frente al sindicato de los maestros, sección 54. ¿El que no es acá? Es allá. Es allá. Es allá. Es allá. Te van a echar bolitas aquí los propios. Pero dile cómo es. No, lo pebe que sabe. Oye, ¿qué es eso? ¿Burro? Paracolito chino. Ah, chino. ¿Qué chino, Simón? Ah, ¿tenemos importado? También. No, se los acabo de sacar bajo la tierra ahorita. Chino. Chino mandarín. Sí. Los chinos están invadiendo hasta los maestros. Hombre, ya nos estamos cundiendo de chinos otra vez en Abojoa. ¿Te das cuenta? Ya una vez los sacaron. Sacamos a los chinos. Se están cundiendo. Ahora comida por todos lados. Ahora, un mol chino. Anda, ¿qué? Anda un chino de youtuber. Hijo de su chingada madre. Es Culacán. Ah, sí. ¿Burrito? Sí, sí, sí. Ya tiene rato el chino ese. Cochino. Ese, cabrón. Fíjate, hace ¿cuántos años? Yo creo que van para unos... Sí, no sé si te sabes la historia esa. Mira, el que se la sabe es el historiador Javier Félix. Vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar. Vamos a hacer un podcast con él. Sí, bueno. Cuando sacaron a los chinos. Porque tú sabías que sacaron a los chinos. Hay túneles y todo. Sí. Y tú, un camarada, que los túneles pasen por abajo de su casa. Ah, ¿a poco? Ah, está bueno ese. Sí, ahí está. Hacemos un podcast y aprovechamos. Nos llevamos unas aguas de esas. Una carnita asada para amenizar. Para abrir boca. Sí, para abrir boca, Juan. Que si nos van a contar, que nos cuenten con ganas. Así es. Con la pancita llena. Con la panza llena. Panza llena. Corazón contento, Juan. Panza llena y con la menta alegre también. Para que le pongan en jundia. Para que le pongan en jundia. Porque muchos ricos de la hoja también se hicieron de lana por eso. Pero no sé si se puede contarnos. Ah, no, entonces no eran marisqueros. No, no eran marisqueros. No, no eran marisqueros. No, no eran marisqueros. No eran marisqueros. Ay, Dios. Pero está chilo esa historia, pero yo jalo. Ya andamos aquí. Ya andamos dejo contigo. Andamos aquí. Ahora, Juanito, muchas gracias. Anio, ¿cómo por todo estamos? Salud a los maestros. Ah, salud para todos los maestros de la sección 54. Ánimo. Y ahora, para este día de muertos, ¿qué le dices a la gente? Déjense venir para que liberen el muerto. Así nomás. Así nomás. Para ver si el muerto se levanta. Para que resucite. Ánimo. Ánimo, Ophelio. Ánimo, campeón. Saludos. Ánimo.